En Arequipa son cerca de 3.000 colegios que albergan a 300.000 estudiantes. De este grupo, en el 65% de centros educativos se ha detectado una invasión de ratas, advirtió el gerente de educación, Pedro Flores. Nosotros estamos hablando de repente de un 60-65% que está en este compromiso. Inclusive a veces no se hace el mantenimiento adecuado de los servicios higiénicos. Y sabemos que en los lugares de provincias se trabaja inclusive con silos, donde no hay el servicio de agua potable. Esta alerta es preocupante y nace a raíz de una inadecuada limpieza de baños y botaderos de basura en los colegios de la región, que se han convertido en nidos de ratas. La estadística es alarmante el incremento y estamos en un momento alto de riesgo, que inclusive con la venida de las lluvias y la presencia de lluvias esto se va a incrementar. Por lo tanto, creo que no solamente está comprometiendo los locales escolares, sino hasta nuestros propios domicilios. Por eso es que la salud pública es tarea de defenderla multisectorialmente, las autoridades, la población, municipios, es decir, todos en conjunto ponernos en esa alerta. Por ello se evalúa junto al Consejo Regional de Arequipa emitir una ordenanza que ponga en alerta a las autoridades y se defienda la salud pública, pues las estadísticas sobre la proliferación de ratas en Arequipa crecen alarmantemente. Nosotros inclusive estamos hablando de un promedio de 8 roedores, 8 ratas por habitante en Arequipa. Imagínense, estamos hablando de más de un millón de habitantes en Arequipa, o sea, la cosa es grave. Y esto tiene que preocuparnos en la medida de inmediatamente actuar, como repito, en una contingencia que defienda y proteja nuestra salud. Además de la limpieza y fumigación urgente que realizarán a los colegios más perjudicados, el gerente de educación busca establecer en la currícula escolar la necesidad de capacitar a los escolares sobre los cuidados de limpieza para evitar la invasión de roedores u otra plaga que nazca de la basura.